Cuando veo las estrellas y el sol puedo recordar que sólo tú eres Dios que no hay nadie en verdad que igual en santidad que tú eres y por siempre tú serás porque desde el siglo hasta el siglo usted es Dios nadie le igualará le adore la creación por ser el único Señor y por ser el Redentor Eterno Dios Cuando veo yo el alba o el ocaso sé que la luna y el sol ahí estarán porque saben la creación testigo de tu amor quien les da y fiel les brindas su vigor y día tras día obedece la creación porque tú eres Dios te adore la creación por ser el único Señor y por ser el Redentor Eterno Dios Cuando estemos ya por fin haya en la gloria mis ojos no podrán aún asimilar la excelsa majestad de Dios la Trinidad del que era del que es del que será porque desde el siglo hasta el siglo usted es Dios nadie le igualará te adore la creación por ser el único Señor y por ser el Redentor Eterno Dios Eterno Dios Eterno Dios Eterno Dios Eterno Dios